Cracks, el primer video del PES MOBILE les encantó muchísimo, así que espero también mucho apoyo en este y de una vez vayan dejando su like Esta cosa es real hijo De verdad, dejen su like porque este capítulo les va a encantar muchísimo porque vamos a gastar muchas, pero muchas, pero muchas monedas Dinero, 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 dinero Amigos, sean todos ustedes bienvenidos al PES MOBILE Bravo, bravo, este si es mi ídolo Como pueden ver tenemos varios eventos, ya vamos a ver a cual de estos dos unirnos Cállate y púchale play Pero antes quiero revisar mi plantilla amigos, como pueden ver hay uno que otro fichaje nuevo, pero de verdad, esta plantilla en serio que me encanta y eso que aún lo vamos a mejorar mucho más Claro Como pueden ver amigos podemos fichar jugadores de la selección de Bélgica, un Kevin De Bruyne, un Lukaku no me vendría nada mal Por ahí también de la selección de Inglaterra está Harry Kane, Sterling, Alexander Arnold que me encantaría También de la selección de Portugal, Bruno Fernández, un Cristiano Ronaldo que bueno ya lo tenemos Pero también podemos ver ahí un Joao Félix amigos y la selección de Francia, que de verdad es la que más me encanta porque tiene a Varane, tiene a Griezmann, Mbappé por ahí en Gol Ocante Por favor, y aquí también los jugadores íconos del Manchester City Yo me quiero ir a fichar jugadores de la selección de Bélgica, pagamos las 100 monedas en MyClub y el jugador de la selección de Bélgica es, por ahí quiero un Wijnaldum, un Lukaku Y me dan a... Atención, ¿Ander Bélgica? ¿Sí? ¿No? Creo que sí No lo sé, tú dime Ok, ahora vámonos por un jugador de la selección de Inglaterra, pagamos las 100 monedas y el jugador de la selección inglesa es, por ahí me vendría muy pero muy bien, un Raheem Sterling amigos O un Alexander Arnold, un Alexander Arnold y soy feliz, es Raheem No, sí, no ¡Ah! Golosa Jadon Sancho Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Extremo derecho, media 88 El Pepe Ahora vámonos a fichar un jugador de la selección de Portugal y espero que me toque un Joao Félix, por favor es lo que más pido, un Joao Félix porque cristianos ya tengo, ¿ok? Así que el jugador de la selección portuguesa, El Cichipego, eso es Brasil, bueno es lo mismo, me toca a... ¿Quién es este crack? ¿Quién te conoce? Se, se llama Muth Oh, había sido Danilo Pereira del PSG, una media de 85, nada mal Fichamos a uno de Bélgica, fichamos a uno de Inglaterra, fichamos a uno de Portugal, pero ahora falta lo grande amigos, fichar uno de la selección de Francia, la selección campeona Y que me den un kill en Mbappé, estoy satisfecho, si me dan un kill en Mbappé, estoy tranquilo, si me dan un kill en Mbappé, hago un bailecito ahora mismo y me dan a Griezmann Antoine Griezmann Estoy feliz Estoy muy feliz Estoy agarrando señal carnal Amigos voy a intentar con la selección de Francia para que me toque ese Mbappé y si me toca Mbappé pues voy a meterle un bailecito, ok Así que ahora mismo me toca a... Me encanta esta presentación eh, de los jugadores Es Mbappé Es Mbappé Estoy seguro que es Mbappé Me tocó Kylian Mbappé Amigos, lo prometido es deuda Se viene el bailecito Ahora si viene lo chill Se ha visto una rodilla, uy, desmonetizado Luego de ese baile ridículo amigos podemos ver que Kylian Mbappé es delantero centro, me viene muy bien y tiene una media de 94 Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Aún me queda una chance más para fichar a uno de la selección de Francia y por ahí quiero a un Varane amigos o a un N'Golo Kanté que es lo que más me hace falta Un mediocampista central defensivo y un defensa central para que acompañe a Virgil van Dijk Y, por favor, N'Golo Kanté o Varane y me dan a... Ah, pensé que era Benzema pero bueno Benzema ya no está en Francia, es Oliver Giroud Por un demonio lo que faltaba Delantero central media 86, a ver, no está nada mal Amigos, en este apartado me puede tocar un Benzema, un Thiago Silva que es lo que me hace falta Un Morata, un Partey igual me gustaría muchísimo Así que vamos a pagar las 100 moneditas y de verdad espero un Thomas Partey o un Thiago Silva Y el jugador que me hace falta es... Bueno, el jugador que me hace falta es un defensa central y un mediocampista central defensivo Y es Morata No está mal, no está mal pero es que ya tengo muchos delanteros No me canso de seguir intentando, pagamos otras 100 monedas y... Por favor, a ver, PES Mobile, dame a un Thiago Silva o a un Thomas Partey, es lo que más pido Y me dan a... El 6 Y es... ¿Quién es? Thiago Silva Lo que me hacía falta, amigos Thiago Silva, bienvenido al Barcelona Ah, pero qué hermoso día Me queda una chance más, así que vamos con todo por ese Thomas Partey, amigos Por favor, Thomas Partey, Thomas Partey Si me toca Thomas Partey, me rapo el cabello, ¿ok? Me rapo el cabello Y me toca uno del Sporting de Lisboa Y es defensor a lo que veo por su número Ok Y bueno, amigos, de momento vamos a ir a la dirección de plantilla Lo primero que quiero hacer es meter a mi Kylian Mbappé en reemplazo de Harry Kane Ahora sí lo veo mucho mejor También voy a sacar a cuadradito por el lateral derecho Y también Kyle Walker va a salir Y por ese extremo ingresar a quién A ver, por ahí tengo a un Antoine Griezmann Un Jadon Sancho estaría muy, pero muy bien Pero yo voy a confiar más en Griezmann, señores Griezmann, me vienes por acá, perfecto También ahora sí voy a meter a mi defensor central Thiago Silva Que acompañe a Virgil van Dijk Yo por ahí no paso Miren amigos, yo reclamando un mediocampista central defensivo Y ya tengo aquí a Pereira del PSG para que reemplace a este crack Y ahora sí, de momento mi equipo está una belleza Solo me falta un lateral izquierdo para que todos sean balón negro Ahora con este equipazo, ¿qué les parece si vamos a jugar algún partido? Puede ser sí, puede ser no, puede ser sí Bueno, vamos a jugar este primero que nos dice Juega contra usuarios y gana recompensas A ver, vamos a ver qué es lo que nos trae el PES Mobile Porque bueno, yo de verdad que no entiendo mucho Pero poco a poco vamos a ir agarrando el guacho Amigos, no sé por qué, pero llevo esperando horas y horas Continuamente así, pues esperando rivales, buscando rivales Y no encuentro, no sé qué es lo que pasa Conte a ver memes, ¿no tienes internet, güey? Bueno, creo que será más fácil jugar una campaña Ahora sí, qué linda Qué linda, crack Qué linda, Mbappé Con todo, Mbappé solo Mbappé solo Mbappé Mbappé Sí, señores El primer gol del partido lo hace quién? Kylian Mbappé Con la camiseta del Barcelona, señores Ahí lo tiene Kylian Atención, señores Qué lindo pase para CR7 Y atención con Cristiano Atención con Cristiano Qué buen enganche Linda, linda Amigos Es que Cristiano, sabemos que es Cristiano Y vamos, vamos con la celebración Con la celebración Y Amigos Qué golazo de CR7 Empieza el segundo tiempo Saca Mbappé para Keita Lo tiene otra vez Kylian Y atención, qué lindo pase Qué lindo pase para Antoine Griezmann, señores Vamos Griezmann Vamos, pégalo Pégalo Qué lindo No tengo palabras Vamos Cristiano, quítalo Buena Buena crack Y atención que ahora lo tiene Griezmann Vamos Griezmann Qué buen centro Y otro gol más ¿De quién? ¿De quién, señores? De Kylian Mbappé Mbappé Qué celebración mítica de este crack francés Vamos Chesney En salida El Barcelona Ahí, pero lo tiene el jugador rival Ah, lo recupera otra vez el Barça Y atención Vamos Méteselo Méteselo ese pase Qué lindo pase Qué lindo amigos Qué lindo amigos No, 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 ya no puedo con esto amigos Hack trick Hack trick de Kylian Mbappé Final del partido cracks Victoria del Barcelona 5 a 0 5 a 0 Los del Madrid Conocen muy bien esta manito Amigos, antes de continuar en cualquier evento Quiero irme a contrato A representante Y vamos a sacar Un par de jugadores más Ok Nos vamos al especial A ver ¿Qué les parece Uno de No sé De Portugal O del City A ver Intentemos con uno del City Por ahí un Kun Agüero O un Ederson Vendría muy bien Pagamos las 100 moneditas Y Atentos Que el jugador Que nos toca Es 93 Manchester City ¿Eso es balón de plata? No lo puedo creer Mis peores 100 monedas gastadas Ok, ok, ok Vamos a intentar con uno de selección Aún me quedan dos En Portugal En Inglaterra Y en Bélgica Vamos a Ir a por todas Por uno A ver De Portugal Ok Por ahí quisiera un Brunito Fernández O un Joao Félix Muy bien Y El jugador Que Nos toca De la selección De Portugal Es Atención Por favor Que sea Bruno Fernández Bruno Fernández Bruno Fernández Oh El Pepe Nos tocó Este mítico Defensor Leñador Un defensor Que pues Debería ser Boxeador Pepe El Pepe Estamos en plantilla Y vamos a incorporar A Pepe Puede ser O no puede ser Señores Pepe con media de 85 Pero es que a ver No, no, no Creo que Pepe no tiene Cupu en la defensa central Porque está pues ya también Van Dijk Y también Tiago Silva Así que Pepe Eh Vuelve A los suplentes Que he hecho yo Para ganarme Este desprecio Ahora si amigos Vámonos A este evento Donde nos dicen Que pues Podemos unirnos Al National Team Challenge O al National Team Tour Perdón En mi inglés Excuse me Me voy a unir Al Tour Y a ver que tal Mira partido de acción Partido simulación Obviamente quiero un partido De acción amigos Y bueno antes de jugar Cualquier partido Me voy a ir a plantilla Y quiero que esta vez Juegue Jadon Sancho En reemplazo De Antoine Grishman Y bueno señores Creo que jugaremos Contra Inglaterra Eso es verdad Pues si wey No más Sean bienvenidos amigos A este partidazo Contra la selección De Inglaterra Vamos Van Dijk Ahí lo tiene Keita Toca para Killian Atención Buena Jadon Buena Sancho Pégale Sancho Que golazo De Jadon Sancho Amigos A su propia selección Y mira Lo celebra eh Otra vez lo tiene Inglaterra Vamos Pereira Que buena Pereira Ahora si Ahora si se viene Se viene amigos Que lindo pase para el comandante Llegas Llegas crack Ahora si Cristiano Ronaldo Engancha Pégale Pégale Si amigos Otra vez Como siempre El 7 del Barça Cristiano Su Ronaldo Bueno amigos Haré algunos cambios Que ingrese por ahí Morata En reemplazo De Killian Mbappé Y también otro cambio Por ahí A ver Me gustaría Mucho 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 El Pepe En reemplazo De Thiago Silva Saca el córner En corto Atención Con Inglaterra Vamos Keita Vamos Keita No puede ser Lo sigue teniendo La selección inglesa Saca el No Amigos Harry Kane Pone el descuento Atención Que lo tiene Morata Cuidado con Morata Morata Que pasó Que pasó Morata Y que golazo De Sancho Amigos Quería hacer Pues una combita Con Morata Pero no sé Que pasó Me salió mal Pero ahí aprovecha Muy bien Jadon Sancho Lo tiene Ahí Harry Kane Harry Kane No puede ser Harry Kane Vuelve a poner Otro gol más Para el descuento De Inglaterra No es adelantado ¿Qué? No estaba adelantado Harry Kane Hat-trick Y nos pone El empate Vamos Cristiano Si, si, si Si, si Toquecito para Morata Y Y Sancho Por el hat-trick Por el hat-trick No, 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 no Y bueno amigos Creo que no da más Para este partido Y si Termina En empate Y bueno señores Hasta acá este capítulo Del PES Mobile Como pueden ver En mi plantilla Ahora si Incorporamos Buenos jugadores Como ser Tiago Silva Por ahí también Pereira Por ahí Kylian Mbappé Jadon Sancho Aquí podemos ver más Que tenemos por ejemplo A Antoine Griezmann Podemos ver en la ban Que tenemos a Pepe Tenemos a Morata O sea conseguimos Buenos jugadores Y bueno señores Yo me despido De este capítulo Del PES Mobile Estoy entendiéndole Poco a poco Aún no entiendo Por qué en eventos Tengo que esperar Tanto por otros jugadores Para que pues Encuentre rivales Pero bueno Ustedes sabrán Así que Suscríbanse a este canal Si no quieren perderse Ningún gameplay Del PES Mobile Tampoco Si no quieren perderse Gameplays que hacemos Del FIFA Mobile Del Dreamleague Soccer El modo carrera O sea es un canal Netamente para amantes De los gameplays De fútbol Y bueno Ahora si yo me despido Hasta un siguiente capítulo De este PES Mobile Que de verdad Me está encantando Chao cracks Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con este